El secretario de Salud en Chiapas, Francisco Javier Paniagua Morde, informó que de acuerdo al último reporte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, INRI, existen 146 casos de chikungunya en la entidad, al dar el banderazo y fortalecimiento de las secciones para la prevención y control de la fiebre. En esta ciudad comunicó que esta enfermedad llegó para quedarse como fue el den en su momento. Por ello, la población debe continuar con las medidas de vigilancia y eliminar los creyentes potenciales del mosquito en sus hogares. La población chapaneca y ustedes, compañeros de comunicación. Esta enfermedad llegó para quedarse como lo fue el dengue en su momento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Continuar con las medidas de control de los creaderos, evitar la proliferación del mosquito. Si todas esas acciones no se hubieran hecho en su momento, de manera oportuna, como se iniciaron por ahí del mes de agosto, septiembre del año 2014, la continuidad que le hemos venido haciendo, el fenómeno 5 tendríamos realmente correr el control y tendríamos salas hospitalarias llenas y con pacientes hospitalizados, permaneciendo 24, 48, más tiempo. El funcionario encargado de la salud de los chapanecos reconoció que existe prevalencia de personas que llegan solicitando la atención por cuadros febriles. Sin embargo, dijo que no todos los casos de fiebre están relacionados con dengue o chikungunya, porque hay una infinidad de enfermedades que se tienen que hacer un diagnóstico referencial. Paniagua Morga agregó que afortunadamente se continúa atendiendo pacientes con sospecha de cuadro de chikungunya con padecimientos leves, que no han ameritado hospitalización o que han permanecido pocas horas bajo vigilancia y se han ido a sus casas a recuperarse. Trabajando en esta corresponsabilidad como a favor en prevención y formación de la salud que ha venido haciendo. En el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Rilke Peña Nieto, así como en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobernador Manuel Velasco Cuello.